openai lanzó oficialmente la navegación por internet en tiempo real para chat gpt tres semanas después de reintroducir la versión beta con esta capacidad durante la mayor parte de la existencia de chat gpt se ha limitado a analizar conjuntos de datos que finalizan en septiembre de 2021 cuando los usuarios le preguntaban sobre eventos más actuales respondía con la frase no tengo la capacidad de navegar por internet en tiempo real pero uno de los objetivos de openai ha sido expandir los datos de chat gpt a la aquí y a la hora en marzo la empresa experimentó con un complemento de navegación web chat gpt para un número limitado de personas en mayo openai presentó la opción en bing pero en junio suspendió las funciones después de que algunos usuarios descubrieron que podían usarse para evitar el contenido de pago la compañía ha estado implementando lentamente la función nuevamente después de permitir a los propietarios de sitios optar por no participar en el rastreo web a partir del martes navegar con bing salió oficialmente de la versión beta y al parecer llegó para quedarse también a partir de esta semana chat gpt puede generar imágenes utilizando dal i3 de openai nueva versión de su modelo de inteligencia artificial de generación de imágenes pero la capacidad sólo se ha implementado para ciertos usuarios en modo beta después de su lanzamiento en noviembre pasado chat gpt se convirtió en la aplicación de consumo de más rápido crecimiento jamás registrada según un estudio de la ubs con alrededor de 100 millones de usuarios activos mensuales en dos meses para contenido más especializado en temas de tecnología recuerda suscribirte a nuestro contenido premium y si no estás suscrito a nuestra versión gratuita que estás esperando el botón está abajo y es totalmente gratis recuerda comentar y darle me gusta a este vídeo yo soy adolfo pestana y me despido hasta una próxima ocasión y 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